Y ahora Con el antísimo olor señores Les presentamos otro exitazo Uy 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 Y te canta la voz elegante Inigualable Jenny Ramos Para ti, para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, para bailar ¡Puedo ser! Siento una pena en mi alma Hay un dolor en mi pecho Prometí a no tomar Prometí a no beber Siento una pena en mi alma Hay un dolor en mi pecho Prometí a no tomar Prometí a no beber Sin embargo estoy aquí Sentado en una mesa Pidiendo cuatro cervezas para tomar Hasta morir Sin embargo estoy aquí Sentado en una mesa Pidiendo cuatro cervezas para tomar Hasta morir ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! Siento una pena en el alma Siento una pena en mi alma Siento un dolor en mi pecho Prometí a todo tomártelo Pero sin embargo quiero tomarlo Por ti, mi vida ¡Eso! ¡Salud por ti, Santa! Las chelas, chelas arriba Las chelas, chelas arriba Las chelas, chelas arriba La familia de Durague ¡Ahí está! Y ahora Me siente más en mi alma Hay un dolor en mi pecho Prometí a no tomar Prometí a no beber Ya no llores, ya no llores Siente más teme en mi alma Hay un dolor en mi pecho Prometí a no tomar Prometí a no beber ¡Vamos, como dicen! Sin embargo estoy aquí Sentado en una mesa Pidiendo cuatro cervezas Para tomar ¡Hasta! ¡Hasta morir! ¡Y ahora, y ahora! Sin embargo estoy aquí Sentado en una mesa Pidiendo cuatro cervezas Pidiendo cuatro cervezas Para tomar ¡Hasta morir! Salud, salud Mis amigos Disculpen si estoy tomando Pidan, 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 pidan Pidan, pidan más cerveza Que la puerta la parrolla ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! Salud, salud Mis amigos Disculpen si estoy tomando Pidan, pidan más cerveza Que la puerta la parrolla ¡Eso! ¡¿Cómo santa?! ¡Aey! Diosito ¡Diosito Que no droza! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente de Jota, Jota! ¡Producciones! ¡Que se vuelvas! ¿Has escuchado, Mari? ¡Sigue! ¡Muevanse! ¡A ver, muérete, José! ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, muérete! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Baila, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Baila, Jenny! ¡Eso! ¡Vamos, Ronald, Fermín! ¡Esa picadita, maestro! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Baila, Jenny! ¡Vaila, Jenny! ¡Vaila, Jenny! ¡Vaila, Jenny! ¡Vaila, Jenny! ¡Con la gente de Janta! ¡Vale, vamos! ¡Abajo! 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 ¡Vamos, Jenny! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Ya fui! ¡Ya fue! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias!